La gente de cabeza no me acuerdo, vaya. Mira, uno está aquí dentro. Lo malo que es Marcito, tío. Pero Marcito, porque si ponen también ahí también, joder. Joder, ¿es tiempo que no salimos de aquí, cojones? No va a nadie. Vale, tío, porque es buena señal, tío. Parame, que tienes 7-1. Automático, carajo. Ahora, picha. Automático, carajo. Vale, ya he marcado la primera. Mira, munición. ¡Eh! ¡Hostia! ¿Y eso, tío? Joder, qué fuerza, puxado. No veo nada, pero juraría que es por aquí. Sí, tal día o no era derecha, está aquí. ¿Estás por aquí, Kike? Pobrería que viene los tiros de... ¿Esa es como la adelantada del parking este, puede ser? Sí, de esta parte de aquí, ¿verdad? Está ahí. Estos dentro, estos dentro. Esperame, igualmente vamos a entrar por aquí mismo. ¡Ah! ¡No! 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 ¿Tú qué tienes que marcar? Lo de gasolina, la cisterna esa, tío, es rara, pero no te preocupes. Porque a la izquierda hay uno ahí, fuera. Tranquilo, no te preocupes. Hombre, te convendría marcar uno, para hacer huevos en el contenedor. Si, hace aquí arriba, ahí. Están aquí arriba, tío. Sí, tío, están aquí arriba, tío. Me cago en la puta, tío. Miñas y todo, tío. Con todas esas gente, todos los que han salido aquí, que han entrado para adentro. Vamos a hacer una cosa, vamos entonces a marcar los de afuera, aquí, ¿qué? Mientras esta gente se pelean ahí. Vale, picha. Vamos a marcar nosotros. ¿Qué? He escuchado una silenciada, tío. ¿Dónde? Pues cerca, tío. Te he escuchado una silenciada, tío, te lo juro. Voy a marcar eso. Ahí tenemos fuerte por aquí ya, ni nadie. Sí, esto pone que la gente adentro a otro. Hola. A ver, camión estaba. Por aquí delante, creo yo, tío. Mira, de aquí lo veo. Adelántate que voy a controlar yo la zona donde se los tiro, Kiki. Vale, vamos a ir para la izquierda. Es el camión que tienes enfrente. ¿Lo ves, no? Sí, a ver, lo veo, tío. El sistema naranja. ¿Qué tal has partido en la zona esta? Joder. Otra piña, tío. Vale, cojones. ¿La has marcado? Sí, tío, he colocado. Venga, pues retrocede. Vente para acá, otro vez. Te veo, te veo. Vale, tío. Vale, marcado. Vale, pues... Tu otro camión está en... La hidroeléctrica, tío. Vamos a volver al subterráneo, tío. Y ya vamos a mover por ahí abajo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. No se puso algo arriba, tío. Vale, yo creo que tengo una fuente cerca del tanque, tío. Es verdad, picha. Es más, es que las dos fuentes me quedan, creo que están cerquita una de la otra. Tío, la del tanque está junta, a 20 metros o 10 metros de la otra, tío. Hostia de putada, cojones. Bonita zona, picha. Hay que ver dónde han puesto las fuentes. Encima las dos juntas, picha. Aquí está el tanque ya. Vamos a poder hacer lo del tiraje que no es. Vamos a abrir. ¡Eh! ¡Ostia! ¡Muerto, abatido! ¡Oh, qué tiro con la he pegado! ¡Ostia, cojones! ¡Está matado! A mí no me ha hecho nada, pero no veo cómo lo ha matado, picha. Uff, qué tiro con la he pegado, hijo de puta, tío. Qué cabronazo, te hacen de la rata y el cabrón. ¡Ostia, cómo lo ha matado, picha! Creo que está solo, ¿eh? ¡Ah, es un reflejo tuyo, tío! Uff, tío, chiquillo, el corazón como más... ¡Joder, puta! Suena la alarma, ¿eh? Los huelen de la luz, que puta. Yo avanzo un poquito a la derecha, Kike. Tengo la furgoneta que marcas ahí y de camino me aseguro que no haya más gente. Vale, 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 picha. ¿Qué me da a mí? Que no hay más nadie, tío. Sí, mira, pero esta es la otra, de puta madre. Ahí. Ahora voy a lotear, caputo, este. Qué cabronazo, tío. Tío, me he caído al lado del camión verde. ¿Cómo va este, tío? ¡Ostia, cómo va este, Dios mío, mi arma! ¡Ostia, qué hijo de puta! ¡Ostia, cómo va este, picha! ¡Ostia, picha! ¡Ostia, picha! ¡De reflejo, cojones! ¡Porque te ha disparado! ¡No ha disparado tú! Llevo un MDR con munición del 7. ¡Ostia, puta! Me imaginamos, voy a irnos hacia la otra. Creo que el otro camión, el otro flujero está aquí, tío. ¿Dónde? ¿Ahí la derecha? Sí, aquí está, tío. No, ahí no está, tío. No, no te metas por ahí, tío. No, no te metas por ahí, tío. No te metas por ahí. No te metas por ahí. Vale, picha. Está para acá. El otro tiene que estar por aquí. Creo que ya la estoy viendo desde aquí. Voy a zaminar, salgo. No, no te metes por ahí. No te metes por ahí. No, no te metes por ahí. Comari, propital, o he picha que apañaba a este. Toma, ahí estás tú. Vi para ti, vi para ti. Toma, cifoito impreso y gifón. Joder. Aquí, cogelo. ¿Puedo o qué? Carajo, que me pasa que no me voy a cogerlo. Hasta aquí. Ahora. Lo tengo, tío. Hostia, que disparo me han dado. Vamos a matar, tío. Hijos de puta. Ha batido, Kike. Cagulón, muerto se parió. Qué cabronazo, tío. ¿Chapa? ¿Qué munición es esta? Amigos, está bajando por... 4,6 por 30 milímetros. ¡Me mataron! Hostia, que cabrón del fondo, picha. Cómo sabía que estaba ahí, tío. Tío. Está bajado, ya apuntando, tío. Le he pegado con tiranos. Pongo que ya ha cargado uno, tío. Pongo que ya ha cargado uno, tío.